¿Qué edad tiene tu hija? Diez. ¿Le has dicho que venías a la televisión? Sí. ¿Qué te ha dicho? Nada, muy bien. ¿Conoce el programa? Es que los niños de 10 años igual lo ven TikTok. O sea, igual le suena, pero porque lo ven en una aplicación que no conocemos. Lo ven en la aplicación de las neveras. Es que eso no está bien, eso. No está bien. ¿El qué? El que lo vea los niños, tío. ¿Tu hija, qué información tiene tu hija a estas alturas? No hay ningún niño hoy aquí, ¿no? Ni niña. Bueno, a ver, hay un par, pero son mayores de edad. ¿Pero de qué edad tienen? 18, 19... ¿Esos niños? Hay un niño súper confuso. Vale. ¿Este? ¿Este niño? Sí. Pero es verdad que... Pero tiene una cara preciosa. Pero, 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 ¿qué edad tienes tú? ¿20? Pero parece un duende, tío. Qué carita de nene. A ver, supongo que ya te lo han dicho muchas veces que tú eres consciente que parece que tienes siete años, ¿no? Eso es el... Acercale, acercadle un micro. Perdona, Ana, pero es que yo creo que este chaval es que es... A nivel genético... Ha dicho antes esa edad, ha dicho, tengo siete años. ¿De broma? Sí, sí, antes le he dicho que tenía ocho. Pero es que a nivel genético eres una persona increíble. Es para exponerte en un museo porque... Porque tienes 20 años y pareces el niño del tambor, aquel, el de Gotalen. O sea, es increíble... Es increíble este chaval, ¿eh? Sí. Y qué rubí. Te va. Ana, ¿quieres hacerle alguna pregunta? Porque hemos encontrado... Es una casualidad genética mundial. Chaval que parece que tiene cinco años. ¿Cómo has dicho que te llamas? Me llamo Rubén. Rubén. No, me parece como un angelito así de... Rubén, ¿tienes tú alguna pregunta que quieras hacer? Pues no sé, ¿qué tal te va el día? Pues el día lo he empezado un poco... ¿Qué tal te va el día? Me he vuelto, ¿eh? Porque he dormido poco, os cuento. He dormido poco. Por la mañana, bueno, mi hija ha perdido el autobús. Yo creo que hay muchos problemas con el autobús y tu hija, ¿eh? La he tenido que llevar en coche al colegio, he cogido a la perra, la perra ha vomitado en el coche. Uf. ¿Con la niña adentro todavía? Ah, no, he dejado a la niña y de repente le veo que la perra vomita. Y claro, no podía parar y estoy viendo como el vómito se empieza como a introducir en la tapicería del coche. Yo estaba sufriendo, sí. ¿Pero por qué? ¿Qué le había pasado a la perra? Estaba flojita, no sé. Pero además es que un perro vomitando te fuerza a ti a vomitar también. Se ve que ha comido mucho pimentón el perro. Pero... No, es que el fin de semana he estado tocando, estuve en Granada. Vale. Entonces le dejé a la perra a unos amigos míos polleros. Ya. Hostia, peor todavía. Pimentón del Blanco ha estado comiendo. No, no, entonces... Y entonces, pues la perra solo quiere comer pollo, claro, si estás en casa de dos polleros. Hay que tener cuidado con esas cosas. Que luego esto te lo suben a TikTok, Marcos. Yo tenía un foster year, tío, que le echabas el humo y hacía... Como una piraña, tío. Se comió un día una china, tres días en coma. Ay, Dios, ¿en serio? Tres días en coma. Lo juro, tío. Hay que tener mucho... Claro, a los perros... Yo es que no tengo perro y tenía un perro de mis padres de niño, pero no me acuerdo mucho. Pero claro, a los perros no les puede dar cualquier cosa, ¿no? Que piensas que le das cualquier cosa, pero en realidad no. Ya. O sea, ¿tú a un perro no le puedes echar un pimiento? No, yo creo que no. ¿Una nube de estas de golosines? No, es que el azúcar no. ¿Azúcar no? No, azúcar no. ¿Un polo flash? Eh, no. Tenemos... Perdón. Tenemos porque creo que es bonito una... Miguel ha encontrado un gif. Es asqueroso, pero a su vez está bien. Ponlo, ponlo, porque es lo que es un perro vomitando. Que es que es verdad que... Mira, mira, mira. Pero mira, 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 pero fíjate, es que... Eso es lo que le voy a regalar ya a mis hijos, tronco. Un perro que escupe legos. Claro, claro. Un perro que vomita un arcoiris. Es precioso. Joder. Todo esto venía antes de que hemos hablado con... Rubén. Con Rubén, el niño milagro. ¿Quieres despedirte ya del programa, Rubén? Sí, puedo saludar a alguien. Mientras no sea al patu y al zanahorio y a todo eso. ¿Qué tal? A ver, saluda, saluda. Pues hola, mamá. Hola, mamá. Es lo que esperaríamos. Hola, mamá. Y Gloria, a ti también te quiero. ¿Cómo, cómo? Gloria, a ti también te quiero. ¿Quién es? Mi novia. ¡Oh! El domingo quedamos en una discoteca en Leganés. Sí. De salsa. Vale. Y entonces ahí la... Pero no sabes qué nivelazo, ¿eh? Pero fuiste tú a bailar. O sea, tú vas y te pueden sacar a bailar. Pero es que... Pero hay nivel. Por eso digo yo... Nivel que flipas, ¿eh? Alguna vez me lo han dicho mi profesora de bachate. Dice, vente un día que... Esto mismo, que hay un sitio que vamos a bailar. Y dije, pero sí, bailáis todos muy bien. Va a ser lamentable. No, pero luego a mí me, no sé, me pareció como muy fresco todo, muy natural. ¿Lo pasaste bien? Lo pasé bien. ¿Dudaste un poco si salir a bailar? ¿Pero cómo es el proceso? ¿Es como una fiesta antigua que te sacan a bailar? Sí. Entonces tú estás ahí esperando y viene alguien y... Viene alguien y te dice... ¿A bailar? ¿Quieres bailar? Y entonces tú, yo le digo, yo no tengo ni idea, no pasa nada. Vale. Pero hay un gesto, en plan como brindar la mano, como... Sí, te hacen así. ¿Así? ¿Cómo así? Sí. ¿Moza? Y luego, pero lo que más me gusta es ver como... Hay gente que tiene un nivel impresionante. O sea, que te mueres de una envidia. Bailando de niños, eso no vale. Claro, si es que son latinos. Claro, es que los que hemos nacido en Jaén o tú, ¿dónde eres? Yo en Bilbao. En Bilbao, fíjate. Bastante haces. En Bilbao, que somos tiesos, tiesos, tiesos. Por eso digo. Es que claro. Tú en Jaén, bueno, algo, ¿no? En Bilbao. En un pueblo de la Sierra de Jaén, imagínate. Y tú de Bilbao, como para bailar. O sea, nos tendrían que estar agradeciendo que nos atreviésemos, porque nuestra cultura va frontalmente en contra de eso. Total, descarado. Bilbao, ¿eh? ¿En Bilbao hay como cosas así para divertirse? O sea, en plan, como... En plan, ¿hay parques de atracciones en Bilbao? Yo de pequeña iba mucho, ahora lo cerraron. ¿En Bilbao? Había un parque de atracciones. Y lo han cerrado, claro. Cerraron hace mucho. Porque no iba nadie. ¿Hay chocos? Ya, pero chocos no es... Bueno, eso. Como un bar grande. Sociedades gastronómicas. Por eso, sí. Pero, perdón, tengo curiosidad por cómo... En el parque de atracciones de Bilbao. Pues de todo. A mí lo que me encantaba que estaba... ¿Había cosas en plan que te lo... O sea, divertidas? ¿O era en plan... No, mira. Te daban una piedra y te decían, llévala... No la de ese tobogán ni la tiras. Bueno, no sé yo qué sé. Es que tenéis muchas tradiciones que son... Sí, sí, sí. El olenchero. Aquí tienen el... Esto te lo trajeron el otro día que lo vi. ¿El qué? El tío, ¿no? Esto es catalán. Esto es catalán, sí. El tronco este. Esto también tiene... Y en Euskadi es el olenchero, que es un... un aldeano que baja de la montaña y trae los regalos a los niños. Pero sin ninguno... En Euskadi ven el tronco este y le meten cuatro hachazos, que flipas. El olenchero es un Papá Noel serio. Sí. Sin fantasía. Sin fantasía. Es un aldeano con su chapela y baja con el... con el macuto para traer los regalos a los niños. ¿Y los niños qué hacen? O sea, baja un señor del campo y te da... y te sacan, te da tres patatas. Niño, este año te has portado muy bien, por eso te he montado ya dos cebollas. Este año... Sería así, mira. Pero no... ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? He estado dándole vueltas a esto que tengo contigo porque por más que lo intento no le encuentro ningún sentido. Pero de alguna manera te llevo dentro metido y arrancarte de mi vida lo he probado y no he podido. No sé muy bien qué ha pasado ni sé muy bien cómo ha sido que nadie venga a decirme que la distancia es el olvido. Y tú eres mi nada cuando la gente me encuentra con la mirada perdida Y me preguntan, Anitta, ¿en qué piensas? Yo les digo en nada No pienso en nada Bueno, me ha quedado fatal, pero bueno. Me ha quedado súper... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!